La Unidad de Salud Natividad en el Cantón del Mismo Nombre, en Santa Ana, inició el proyecto de ampliación de sus instalaciones para beneficiar a las personas usuarias de este centro de salud. El proyecto de ampliación es auspiciado por una empresa privada, la Tenería San Miguel, que se encuentra en el área de influencia de la Unidad de Salud, informaron fuentes del establecimiento. El proyecto consiste en la ampliación del área de espera de los usuarios y la construcción de un nuevo consultorio. El equipamiento de las nuevas áreas estará a cargo del Ministerio de Salud a través del Sistema Básico de Salud de Santa Ana. Con imágenes e informes de Juan Carlos Barahona, informó para laprensarafica.com, Milton Jaco. Gracias por ver el video.